¡Oh sí papá! ¿Qué tal mis amantes de la velocidad? Espero se encuentren bastante bien. Hace poco han colocado este pack monocromático para el personaje de Stitch completamente gratis a todos ustedes a través de la plataforma de Epic Games. Si aún no han vinculado su cuenta, chicos tienen que hacerlo para que reciban esta pequeña recompensa. Pero les aclaro que deberán ejecutar el juego una vez que hayan canjeado el código. Lo deberán ejecutar el juego de TiniSkyStore a través de la plataforma de acá a la izquierda como pueden ver. Ejecutar el juego una única vez aunque sea para que puedan recibir esta recompensa. Realmente acá no hay nada complicado que hacer. Simplemente le dan a realizar la compra. Como pueden ver el precio está totalmente en cero y una vez completado este procedimiento simplemente lo único que tienen que hacer es ejecutar el juego y listo lo van a estar recibiendo. De hecho vamos a ello. Como pueden ver una vez que ejecutamos e iniciamos sesión a través de la plataforma de Epic Games nos están dando el juego totalmente, perdón, el pack de forma fácil y sencilla. Adicional a eso no solamente son los colores para el auto sino que nos están dando a Cobra Burbuja que es uno de los equipamientos de Lilo Stitch y cinco lanzamientos para la caja universal que nunca caen nada mal. Bueno mis amigos hasta acá llegó este pequeño tutorial. Espero les haya sido útil que lo más importante de ser así. Recuerden apoyar el contenido con su like, comentario y compartirlo con su amigo en redes sociales. Y si no hay más que decir, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego, crack.